La Organización de Estados Americanos OEA finalmente llegó al Perú representada por un grupo de cancilleres y vicecancilleres de países latinoamericanos que analizará la crisis política que atraviesa el país. Tras una larga jornada de actividades, el canciller de Paraguay, Eladio Loaizaga, se reunió con los periodistas en las afueras del Swiss Hotel para brindar detalles de lo que ha sido el primer día de conversaciones con los actores políticos. Loaizaga recalcó que la presencia de la misión de la OEA responde a un pedido del gobierno del presidente Pedro Castillo ante el difícil escenario que enfrenta. Fue precisamente con el jefe de estado con quien se realizó la primera reunión del día en las instalaciones de palacio de gobierno. También participó el canciller César Landa y otros ministros dando información de todos los procesos y la situación actual indicó el integrante de la misión. Posteriormente acudieron a la sede del Congreso, donde se reunieron con su presidente José Williams y miembros de su mesa directiva. Loaizaga también recalcó que se han mantenido encuentros con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Sobre Patricia Benavides indicó que han recibido información sobre todas sus actividades y se asume que esto incluye la denuncia constitucional presentada contra Pedro Castillo ante el Congreso. En dicho encuentro también participó la fiscal Marita Barreto. El canciller de Paraguay además calificó de sincero, abierto y transparente las conversaciones llevadas a cabo durante su primer día de actividades. Lo recogido será llevado ante la Comisión Permanente de la OEA y solo entonces se podrán conocer las conclusiones de los encuentros llevados a cabo, así como las respectivas recomendaciones. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre las reuniones de la Delegación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con las autoridades peruanas. Esto luego que solicitó que se reúna con las bancadas y no solo con los miembros de la mesa directiva. Además alegó que no van a mendigar una audiencia. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en Perú día a día. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también dale like a este video para así estar apoyando este canal.